tu nombre? Concepción Ríos Camisán. Concepción, tienes varios golpes en tu cara, también en la pierna, ese es producto de qué? Un producto, la razón es que en esa parte no hay una señalización. Ah, ¿sería un accidente? ¿En qué parte? A ver, dime. En la entrada de la Virgen Dolorosa. Ya. Ajá, ahí en la entrada de la Virgen, yo estaba viniendo de allá de la Virgen Dolorosa. Ya, y el otro ingresaba? El otro estaba entrando, así, y entonces lo que pasa es que ahí no hay, no hay un rompemuey, no hay nada, no hay una señalización que indique lo que, lo que, del tránsito, en esa parte. ¿Cuándo le ha sucedido este accidente? Bueno, el domingo en la mañana. Domingo en la mañana. El domingo en la mañana, en lo que yo estaba ando a la iglesia pentecostal unidos del Perú, yo soy predicador, me estaba ando, y justo vino esa deraza de esa mañana. Bueno, es muy lamentable. Entonces, lo que quiere recargar es, si que me creen, me ponen por lo menos un rompemueyo, porque no hay un control para por ahí ingresar. Todo el mundo quiere ingresar. Sí, y mucho más cuando el tiempo viene de las clases, en esa parte se pone bien peligrosa, porque le entran confes con niños llevando a la Virgen Dolorosa, y no hay nada, y eso es bien peligroso en ese campo. De igual manera, como vas a decir también en la escuela de policía, que ya de aquí a un año más creo que va a funcionar, y también no hay ni una señalización ahí en esa parte. ¿Al momento del accidente usted iba en una moto lineal o en una trimóvil? No, yo iba en una trimóvil. Correcto. ¿Chocaron frontalmente? Así es. Muy bien, señor, vamos a hacer llegar su pedido. Gracias. Muchas gracias a ustedes.